Ya escuchaste a Bernardo, la cita se acerca, este domingo 26 de febrero en el río Grétero vamos a limpiar nuestro México. Es importante que tú puedas llevar los utensilios necesarios para poder hacer esta recolección y para dejar el río totalmente limpio. Y hablando de la basura, hay colonias que día a día conviven y están rodeados por basura. Voy contigo Andrea Morales para que nos comentes todos los detalles. Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Te saludamos desde la colonia Plaza del Sol. A mis espaldas se encuentra la central de Abastos, mientras que a un costado hay casas habitaciones. En ese ínter encontramos este baldío donde, como ustedes pueden apreciar con las imágenes de Enrique Santa María, hay llantas. Llantas que todavía tienen restos de agua, que posiblemente ya tendrán más de una semana y eso es un poco de infección. Esto es un riesgo para la gente que vive aquí alrededor o la gente que se asista por aquí y a día. Aquí algunas oportunidades. Está mal porque se están contaminando y es malo y yo lo que les recomendaría es que se pusieran a limpiar. ¿Qué es para mejorar nuestra calidad de vida más que nada? Están muchas bolsas de basura, hay muchos roedores muy grandes que parecen penejos y no hacen nada. Yo sí quisiera que pusieran más atención en esto porque de aquí pueden propagar muchas enfermedades. Ahí lo tienes. Sin duda este es un llamado muy importante para toda la colonia, para todos los vecinos que se sumen a la campaña más grande de limpieza en todo el país. Limpiamos nuestro México. La cita es el domingo 26 de febrero a las 9 de la mañana. Sin duda su participación es muy importante. Fernando, regresamos cámaras y micrófonos al estudio. Que tengan. Buenas tardes. Gracias, Andrea. Que tengas una excelente tarde. Imagínese usted, además de la contaminación que eso representa en lo que es al norte, en lo que es el geretano, también es muy importante que es un foco de infección, un foco de infección y que aquí se puede propagar el mosquito trasnudo.